Sin duda alguna, México es un país soberano y sin duda alguna el gobierno tiene la facultad de hacer modificaciones a su constitución. Es un país soberano, pero en uso de esa soberanía también México decidió celebrar una serie de tratados internacionales con muchísimos países del mundo. De hecho, el TEMEC, como sabes, nos une con la economía más importante del planeta. Pero además de Estados Unidos y de Canadá, México es el país en el mundo que más tratados de protección de inversión y de tratados de libre comercio ha celebrado. O sea, México es un país que abrió su economía. Yo creo que gracias a esa apertura en los últimos 30 años, México se ha convertido en un país, una economía cerrada hace 30 años. México abrió su economía. Ahora, México es un país exportador importantísimo en el mundo y que aparte ha traído muchísimas inversiones. Y prueba de ello es que este mismo sexenio la economía creció, hubo inversiones y es algo a lo que le apostó México. Pero todos estos tratados internacionales tienen cláusulas en las que México se compromete a establecer un sistema en el que haya un poder judicial independiente que pueda resolver las disputas, las que tengan las empresas que hayan invertido en nuestro país. Y desafortunadamente sí consideramos que la reforma, como está contemplada actualmente, violaría no solo el T-MEC, sino muchos otros tratados de protección a la inversión. Y hay decenas de miles de empresas que han señalado su preocupación con la ICSEA mundial. Como tú ya mencionabas, la ICSEA es la organización empresarial más grande en el mundo. Es, junto con la Cruz Roja, la única organización privada que tiene un asiento en la ONU y que tiene vínculo con todas las organizaciones que promueven el libre comercio a nivel mundial, obviamente muy cercana con la OMC, pero también muy cercana con todas las regiones económicas. La Unión Europea es fundamental, los países asiáticos y todas estas regiones han celebrado estos contratos con México. Entonces, no solo la reforma judicial, sino también la desaparición de los organismos autónomos viola estos tratados internacionales y da la impresión que no se le ha dado importancia a este tema. Yo no veo que los diputados y los senadores hayan consultado a un especialista en estas materias tan especializadas, pero hemos visto tragedias en otros países donde se violaron estos acuerdos, el caso de Argentina, el caso de Venezuela, donde se demandó al Estado, a ambos estados, por demandas multimillonarias, condenas, que van a tener que pagar los hijos de los hijos. Y finalmente, cualquier violación al tratado, el que responde es el Estado mexicano. Entonces, si un inversionista extranjero se le nega un tema de justicia, ante los tribunales mexicanos hay una arbitrariedad o no hay una plena independencia de este Poder Judicial, las consecuencias son que el gobierno mexicano tendrá que pagar las indemnizaciones. ¿Con quién? Con los recursos de todos los mexicanos, con los impuestos que pagamos los mexicanos. Entonces, digamos, las consecuencias sí son, no solo son para el gobierno. Bueno, estas demandas internacionales las vemos en todo el mundo, pero no veo yo especialistas en temas de arbitraje e inversión, donde haya habido consultas con expertos. Simplemente se ha hablado del tema constitucional, y no hay duda que México puede reformar la Constitución, si se logran las mayorías, etc. No hay duda que esa reforma constitucionalmente en México es válida, pero viola esos acuerdos. Y el T-MEC que firmó López Obrador, o sea, ahí está, es falso que no esté en el T-MEC. Claro que está la obligación de mantener iguales independientes, de mantener organismos como la Comisión de Competencia Económica, y el FETEL, que también plantean desaparecer. Entonces, hay violaciones importantes, serias, y que va a haber consecuencias, y van a ser problemas económicos, y además de todo, el flujo de nueva inversión extranjera, tan necesaria, el tema de nearshoring, que ha sido tan importante, que nos ha llevado a hacer la doceava economía, en todo el mundo, está en riesgo. Está en riesgo porque, evidentemente, el flujo de las inversiones se va a parar. La reinversión de utilidades que se ha dado por muchos de los inversiones extranjeras no se va a dar. Van a salir capitales, no solo de las empresas, sino también de empresarios y de mexicanos. Entonces, sí se ve un escenario peligroso que va a, para revertirlo, puede tardar 10, 20 años, 30 años. Entonces, lo que se ha logrado, de posicionarnos en la veinteava economía del mundo, y que generaría, hacia el futuro, mayores empleos, mayores flujos de inversión, mayores trabajos, porque finalmente, este gobierno, me queda claro, que ha dado una serie de pensiones, pero eso tiene que financiarse y se financiaron. Con la alta recaudación que hubo en este sexenio, como nunca la ha habido. Pero eso, se caería la recaudación, se caerían las pensiones, que afectan a los mexicanos. Entonces, me parece que el Congreso tendría que pausar y realmente consultar con especialistas en la materia de arbitraje e inversión. Yo, en lo personal, tengo experiencia en esta materia, he participado y participo actualmente en arbitrajes de inversión, en muchos países del mundo como árbitro. Y tengo casos de demandas multimillonarias, son temas públicos. Y estos riesgos, pues, son serios, y da la impresión que no se han tomado en cuenta y que no se entienden, porque efectivamente son materias muy especializadas, incluso mis colegas abogados, no muchos entienden estos temas tan técnicos. ¿Por qué? Porque es una especialidad y a los que nos quedamos al derecho internacional y por toda la arbitraje e inversión conocemos las consecuencias. Entonces, me parece que sí tendría que entrar un poquito a la prudencia y no está a prisa porque una vez echa la reforma, se puede revertir, ¿verdad? Siempre habrá la posibilidad, pero vendrán consecuencias sin duda alguna muy negativas, Carmen. Y yo estoy convencido que esto va a generar problemas sobre todo a nivel internacional. Y obviamente también hay la responsabilidad de las demandas que puedan venir de los mismos estados porque las violaciones de los tratados, en este caso el T-MEC con Canadá y Estados Unidos, pueden venir demandas de los estados contra México en donde impongan aranceles a las importaciones de productos mexicanos como compensación por los daños generados. Entonces, México, por ejemplo, las exportaciones agrícolas tan exitosas, los aguacates, toda la cerveza, todos los productos que exportamos pueden imponer en los Estados Unidos aranceles a estas importaciones. Entonces, también había una gran afectación todas las vegetales que se exportan tan exitosamente a los Estados Unidos estarían afectados. Klaus Fonboveser, presidente de esta International Chamber of Commerce en México. Yo mencionaba al principio para presentarte que esta organización internacional está llamando a la cautela al Congreso mexicano por lo que acabas de explicar. va, digamos, la parte México de esta ICC, pero, digamos, es ICC internacional o global más ICC México. En el caso de ICC global, lo que ustedes plantean es que representa 45 millones de empresas en el mundo. En el caso de México, ¿a quién representas como presidente? Son centenas de empresas que son socias de ICC México, Carmen. Estamos frente a un asunto en donde ponen varios puntos de énfasis. Uno de ellos, Klaus, tiene que ver con las amplias facultades que se le darían a un tribunal de disciplina que generaría incertidumbre jurídica y el riesgo de que por temor u otras razones las personas juzgadoras puedan no actuar conforme a su propio y libre criterio al resolver los casos. Aquí este es un tema muy interesante porque también abierta la discusión, que es muy bueno que haya una discusión sobre el Poder Judicial en México, también hay que decirlo, no parece muy buena idea que prevalezca lo que en México ha prevalecido que es que la misma persona que preside la Suprema Corte de Justicia presida la Judicatura y un conjunto de situaciones que deberían ser revisadas. Por eso, tan buena la frase de reforma judicial, sí, pero no así. En este punto en particular, ¿qué me dirías, Klaus? Mira, yo creo que un tribunal de disciplina por encima de la Suprema Corte no lo hemos visto en ningún país del mundo. O sea, si tú te vas a la Suprema Corte de Estados Unidos y te vas a los tribunales constitucionales en Alemania, en Francia, en los países más desarrollados, más sofisticados jurídicamente, no hay ese... Ahora, siempre deberá haber, sí, un mecanismo para que haya responsabilidad de un juez, pero finalmente las decisiones de los jueces federales son revisadas por tribunales colegiados y finalmente van a la Suprema Corte. Entonces, si este gobierno considera que los ministros no han sido los adecuados, se pueden cambiar, se puede revisar el sistema. Simplemente la manera de poner por encima un tribunal disciplinario que va a decidir si se actuó conforme a derecho o no, sin ninguna contrapeso. ¿Por arriba de la Corte? Por arriba de la Corte, por supuesto. Entonces, imagínate, Carmen, que va a estar un tribunal por arriba de la Corte revisando lo que la Corte decidió. ¿Y quién pone ese tribunal? Es un tribunal de la Santa Inquisición porque no hay un contrapeso. Entonces, habría, podemos en derecho comparado ver, buscar sistemas, pero tiene la Corte, la Suprema Corte en Estados Unidos que, por cierto, lo que se ha dicho se eligen popularmente es falso. No hay ningún solo juez federal en los Estados Unidos que se ha electo popularmente en la Suprema Corte. ¿Localmente sí o no? ¿Hay jueces locales? En algunos estados y en pocos estados son electos algunos jueces, pero ciertamente no los federales que son los que revisan cualquier decisión de los tribunales locales. Entonces, es falso que, y es falso que en la mayoría de los estados Estados Unidos sean electos, no recuerdo lo ley, creo que hay 12 estados en los que hay elección de jueces a nivel estatal, pero de 50 tantos estados. Entonces, es falso que sean electos popularmente, pero hay que ir a otros países, no se eligen en Francia, no se eligen en Inglaterra, no se eligen en ningún país europeo que yo recuerde, ni tampoco en Asia, en Japón, en países muy desarrollados. Entonces, me parece que es tratar de resolver un problema que yo no creo que sea un problema tan frecuente como el que se menciona, tratar de acabar con un poder y ponerlo en manos de un poder que finalmente el poder ejecutivo y el poder legislativo controlado ya por un partido, pues va a tener control absoluto de la Corte y entonces van a ser jueces a modo que ya no respondan a actuar en forma independiente, sino que más bien ya sean mandatarios un partido determinado. Entonces, sí es un tema muy preocupante. Concido contigo que es un tema sumamente preocupante y bueno, pues te aprecio mucho que estés aquí en este programa en un momento como este para México crucial por los cuatro costados. Seguiremos hablando si me lo permites y por lo pronto está ya publicado desde ayer este pronunciamiento, esta comunicación, este llamado, este exhorto que hacen los empresarios de estas empresas a nivel internacional y en México y en el caso de lo que tú estás representando del capítulo México de ICC, pues está aquí el mensaje al Congreso Mexicano cautela y todas las implicaciones que ustedes están observando de lo que podría ocurrir en México. Digo, podría ocurrir aunque eventualmente ya podría estar ocurriendo con la expectativa de que suceda una reforma, ¿cierto? Porque aquí en los mercados, en el tipo de cambio, en los inversionistas, calculan cuando ya sucede o cuando está por suceder al final de cuentas, no sé qué piensas. Totalmente, creo que el peso, el comportamiento del peso en los últimos días lo demuestran, pero creo que una vez que se apruebe, creo que puede haber un efecto mucho más importante, esperemos que no, nadie queremos que se afecte la economía mexicana, desafortunadamente es lo que estoy seguro sucederá de aprobarse en los temas que está planteado. Carmen. Pues te aprecio mucho Klaus von Boveser, presidente de este International Chamber of Commerce en México, que estés aquí y seguimos hablando, si me lo permites, para la próxima. Gracias, Carmen, con gusto. Igualmente, Klaus, gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Bueno, pues un abogado especialista, sin duda muy reconocido a nivel internacional con los arbitrajes y otras cuestiones con las que colabora. Bueno, pues aquí está uno de los varios mensajes que se están emitiendo desde el ámbito nacional e internacional por especialistas y por gente que está sumamente preocupada respecto a lo que está ocurriendo en México con esta primera reforma que está aprobando la aplanadora oficialista en nuestro país.